Musicalmente Hablando Siempre estamos atentos a lo que haces Y después de ese gran tema Que nos regalaste la vez pasada Ahora llegas con una propuesta Engañosa Porque primero entras ahí como Si te fuéramos a escuchar en una balada Y de repente con el teclado Y de repente se vienen todos los ritmos latinos A los que también los tienes acostumbrados Con este tema que se llama Cuando no queda en nada Pues si bien lo dices tu, es engañoso Te mentiría si no te digo la verdad Me costó trabajo ¿Por qué? Porque es un género que yo Si respeto Si hay cosas que me gustan Pero es un género que empieza Y tú lo sabes más De un ritmo muy chicloso Que funciona muy bien Pero de unas letras Muy Primitivas, muy básicas Muy tontas Que poco a poco Conforme ha ido Pasando el tiempo Ha habido gente Como es Carlos Vives Que ha puesto orden ¿No? O la misma Shakira Y cada vez vemos más Una evolución en este género Lo cual me parece súper bueno Porque ya pasamos de De el pum pum Y gasolinas Y cosas de estas Algo un poquito más constructivo Más de amor Más Entonces yo quería hacer algo Que tuviera esos dos Si ese ritmo que te contagia Si que te hace bailar Pero sin traicionarme a mí No es así Claro Creo que no No me gusta hacer música Por hacer música Porque es buena bien O porque es el ritmo del momento Porque no va por ahí Entonces si me gustó trabajo ¿No? Dicimos hasta donde estamos Hace algo que me sigue gustando Y hasta cuando ya no Y creo que se logró Pero no nunca Es que fue así De fácil Como pareciese ¿Qué encuidor No rebasar esa delgada línea Que hay Para respetar Primero Lo que tú quieres ¿No? Primero Y después obviamente No caer en que la gente Empiece a decir Ah claro Como el urbano Ah claro Como es lo que está de moda ¿Quién cuido eso? Aparte de ti Bueno Los productores Este Juan también Había cosas por ejemplo Desde la canción Por sí En sí sola Por ejemplo yo decir Baby O mamá Mami O nena No son palabras Que nosotros usemos En México En la Ciudad de México ¿No? Este Entiendo que si lo usan Este Mucho más en el Caribe ¿No? Mucho más en los boricuas Los colombianos Este Venezuela Creo que van más por allá Entonces creo que Ahí de entrada Pues ya nada más Por el lenguaje Pues te hace sonar Un poquito más para acá Y por otro lado Eh Pues contar una historia ¿No? Lo que a mí me gusta Es contar historias Entonces vamos a decir Vamos a cantar una canción Que sí Tiene un ritmo chicloso Pero cuente una historia Que vaya de algo Y la verdad que Pues estoy muy contento Por la buena respuesta Que ha tenido Este Porque también la escucho Y creo que es digna Creo que tiene verdad Que es lo que hay que intentar hacer Eh Si hay canciones que me gustan Eh Más A mí en lo particular Que otras Sí Me parece Aquí en Teletú y yo Aunque yo la acaba de frente Eh Que mi canción con Pancho Césped Es una canción Que tiene otro tipo de madurez Sí Tiene otro tipo de De Pues no sé De valor Para mí personal No quise que sea mejor o peor Simplemente Tiene una razón diferente Sí Son cosas distintas Exacto Y creo que eso es lo bonito De la música ¿No? Poder venir De Pancho Céspedes Ahorita Juan Magán Y luego de regreso Con Alex Cuba Que voy a estar haciendo una canción Bueno ya la hicimos A una película A una balada En completamente otra onda ¿No? Y creo que eso también Esa este De satilidad De aprender de gente como ellos Pues también nos hace crecer Hoy puse un Un tweet Que decía Hashtag balada Por favor despierta esa agonía Claro Porque Se requiere No se necesita Sí Se necesita Hay veces que tiene uno Que va a hacer Lo que está uno pensando O el recuerdo aquel Sí ¿No? Entonces A veces es como que Venga a mí Nos pasa eso Y por eso es que Tiene creo que Esa parte engañosa al principio Que dice Híjole Este Lo necesitabas para hacerlo Claro Para poder Decir Bueno ok Ahí les voy Pero ahí les va Esto La verdad que sí Y Pues creo que Está bonito Está bonito También Ver que este ritmo La gente lo toma bien Y que dice Ah ok Está padre lo que estás haciendo Porque no es Si yo Imagínate Cómo hubieras Bueno Lo sé Si yo te hubiera hecho Una canción que sabes No oye mami Ya tú sabes Me hubiera sentado aquí Con una espada Así en mi mene Que te pasó Tal vez te loco ¿No? Entonces este Lo perdimos Sí Este ya se nos voló Y está bien Juan Maran ¿Cómo llega? Juan Maran Llega porque Buscando dentro de esto Este género Gente que Que tuviera un sonido Electrónico Este Actual Actual Con un buen ritmo Y que si tuviera En sus canciones Textos Que comentaran algo más Que No sé Que un simple nombre propio De repente Usan Para los coros Este Estaba Juan Maran Y Juan Tiene un Pop electrónico Urbano Que me gusta Que me parece Elegantón Entonces lo buscamos Este Y bueno Se accedió Fue un tema Poderlo hacer Porque él vive Entre España Y el pueblo dominicano Y yo estaba justo Grabando la novela El vuelo de Victoria Entonces fue difícil Poderlo hacer Este Pero bueno Se logró Y luego nos invitó Allá A el pueblo dominicano Hacer este video Y quedó padrísimo Un fresco Un bailable Además creo que se trataba De sumar Y lo conseguiste Gracias ¿No? Porque Si cuando invitas a alguien Puede ser por muchas razones Pero cuando se trata De que sumes Y que de alguna forma Te ayuden a poder Este Ubicar Lo que no es tu género En tu gusto Creo que eso se refleja Muy bien en el video Ah Qué bueno que lo viste Eso se ve Es como un padre Este es el adelanto Del disco que viene No Este es justamente Un sencillo De lo que está El disco que viene Estamos tratando de ver Qué es lo que se va a hacer Viene de otro sencillo Con Alex Cuba Que es por una película Mexicana que va a salir Y yo ahorita justo Ando como En busca De qué es lo que sigue Este Me gusta mucho Hacer duetos Me gusta hacer duetos Con Un poquito más baladosos Que también me gusta mucho Con Rosana Con Gianmarco Con Por qué no Con Luis Guerra Toda esa gente Que me gusta Y que admiro Pues me encantaría Sal con los Sin banderas Con la Tela Focade Antes de que se vayan Antes de que Que no se vuelvan Ni se paga Que no se paga el adiós Y con la que no se va a nunca Que no se digan Exacto Entonces este Eso es lo que creo que vamos a hacer Pero por ahorita disfrutar Esta canción Invitaros a que la gente la comparta La vea La ponga play Que nos escriban Y si a alguien no le gusta También que le escriba Por eso estamos ¿Y la parte actoral La tienes en pausa? No, acabo de hacer La serie de cine final ¿Sí? Es un personaje Más villano Creo que me han visto Que está muy padre Fernando Frade Y bueno Pues estamos estos Están por salir Temiendo el mundial Así que Ya me verán siendo Un poco más villano De lo que sí Oye, ahorita Que dices el mundial ¿A quién le vas En el mundial? ¿Oye? Después de México Después de México Pues veo muy fuerte Veo muy fuerte obviamente España Alemania Brasil Argentina Pero mi caballo negro Es Bélgica ¿Bélgica? Que Bélgica por ahí Puede sacar Mira Sacar Qué interesante Que Bélgica sea Tu fuerte Después Yo hubiera pensado Que Alemania Bueno, sí Creo que los que te dije Primero no somos Con las campeones Pero sí Así la sorpresa Creo que puede ser Bueno Y lo que diga Este mundial Este tema Lo tienen para disfrutar Antes de que Entren a la chelita Para ver el mundial Y después también ¿También? ¿Ya se acuerda? Claro que sí Qué gusto siempre verte Muchas gracias Qué gusto saludarte Y ver siempre Tu carrera En ascenso En ascenso Y sobre todo Algo que estaba diciendo Es como dice el dicho Que estuvimos en la En la presentación De la octava temporada Que llevaba por los mil capítulos Sí Estaba diciendo Han hecho Como dice el dicho En todas las versiones Sabidas y por haber Ya está Bueno Hasta reggaeton urbano En todo Sí Y ahorita estaba ¿Qué es lo que nos falta? Porque ya hicimos cumbia Ya hicimos este Bueno Pop vallenato Que lo hice al principio Ajá Ya hicimos banda Ya hicimos urbano Hijo yo Como es un danzón El próximo año O mariachi O mariachi Y fíjate que mariachi No está normal Y eso lo quise decir Porque aunque a usted Probablemente Se le dificulte Escuchar Porque no escucha radio Porque usted quiera Todos los días De lunes a viernes Y a veces hasta los sábados Entra a su casa Porque como dice el dicho Ahí te escucha la gente Así es Que es uno de los programas Top en México La verdad que sigo Ocho años ya Este siendo Pues líder Le agradezco a Genoel Martínez La confianza que me dio De tener este tema Que ya supera Pues bueno Como bien decías Las mil Los mil programas Los mil programas Y pues son ocho Bueno son seis Entradas y salidas Fíjate O sea que tiene seis mil Veces reproducida en la televisión Imagínate No está nada malo No y Genoel dice Que por algo Sigue siendo el tema Porque cree Que nadie va a reflejar Lo que es como dice El dicho Como es acá Gracias Manny Gracias a ti Vamos a Esto es Musicalmente Hablando Vamos a despedir No sin antes pedirles Que vean por favor Este video Que es justo Mayra de la Parra Con Juan Magán Con cuando no Quede creada Muchas veces Gracias a ti Si conoce a nadie Que no guste de la música Tenga cuidado Al huesco Musicalmente Hablando